Hola, ¿cómo están todos? Espero y se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Mori y estoy muy contenta por tenerte aquí. Y antes de todo, los quiero y las quiero invitar a que se suscriban a mi canal, al igual que le den click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Como pueden ver con el título del video, hoy les voy a hacer el primer reto en mi canal, que es comiendo con solo $25 pesos. Como ustedes saben, yo no vivo en México, así que no lo voy a hacer por toda la semana, sino solo por un día, pero como quiera, eso es un reto para mí. Uno viene aquí a comer de todo, que tacos, que este y que el otro, y no. Hoy lo que voy a hacer es comer comida barata, que esté a $25 pesos, pero bueno, lo que vamos a hacer es desayunar, comer en la tarde y ya la cena, a ver cómo nos va. Dice mi hermana que no cree que vaya a cumplir este reto, pero hay que decirle y demostrarle que sí podemos, que sí podemos hacer esto con solo $25 pesos. Así que hay que irnos a Parabocas a comprar nuestras cositas. Un aviso, yo vivo en un ranchito así, que no tenemos un Soriana, ni un Walmart, ni nada de eso. Así que no vayan a criticar, por favor. Ni un puderano. Ni un puderano, ni un nada de eso, nada de eso. Nosotros vivimos en un ranchito bonito, humilde. Y yo soy de conejos y aquí no tenemos tiendita, así que voy a tener que ir hasta Bocas a comprar y buscar las cositas que necesito. Así que hay que apurarnos y ir. ¡Vámonos por qué? Nos atropellan. ¡Aww, ir a los perritos! Les tengo que mostrar mi outfit del día de hoy. Este vestido lo compré de Amazon. Mejor dicho, me lo mandaron de Amazon. Y mis zapatos son unos comers. Súper sencillo. Súper sencillo outfit. Para el día de hoy. Aquí tenemos nuestros $25 pesos. A ver cómo nos va. Deseanme suerte, por favor. Vamos a ver, a ver si podemos encontrar comiditas que estén menos de $25 pesos. Y ahorita estamos en Soriana. En la Soriana. No, no se crean. Estamos en la negrita, la famosa negrita de aquí de Bocas. Así que, sí, hace mucho calor. Vamos a comer huevo toda la semana. No, hombre. Imagínate, imagínate la gente que hace los retos de toda la semana comiendo con solo $25 pesos. Ay, no, no, no. Yo me muero. Yo siento que yo no podría. Pero, vamos a ver. Acompañenos a la Soriana. A la negrita. La negrita. Ay. Ay. Bueno. ¿Y qué más? Vamos a comprar jamón. Un jamón. Un tomate también. Tomate. ¿A qué tomate? Tomate para comer. Y una papa. A 14. A 1.50. ¿1.50? Me da 2. ¿Y venden la salsicha o el jamón solo, nomás uno? Si quieres, tú te pones así. Ahí son 3 pesos. 3 pesos sí, está bien. ¿Qué jamón es así? Ah, un jamón. Aquí son 3 pesos. Ya pago la botu, botu, botu. Ok, entonces tenemos 3 pesos, podemos ver el huevo. ¿Cuánto sale el jamón? ¿5 pesos? ¿5 pesos? 8 pesos. Sí, está bien. ¿Qué más? Yo creo que ya sería todo. Gracias. De nada. Son 3 pesos. 8 pesos en total ahí. 8 pesos. No manches mucho. Tenemos un cochinito. Ok, entonces podemos comprar un bolillo. Y lo podemos cortar en mitad. ¿Alguien no está? ¿Cómo estás en la tele o qué? Sí, estoy haciendo un video de un reto comiendo con sólo 25 pesos. Vamos a ver cómo me va. No, pues cuando. ¿11.50? ¿11.50? Aquí tiene. No lo vean de ahí de Holanda. No lo vean de ahí de Holanda. 2 piezas de jamón, 2 huevitos y un pan y salió a $11 pesos. Chicos y chicas, sólo nos queda $13 pesos con $0.50. Así que vamos a ir a la otra negrita a ver qué más agarramos. Creo que voy a agarrar un tomate, cebolla y chile. Creo, no estoy segura, pero a ver qué. Ya estamos en la segunda negrita, así que vamos a ver qué encontramos. Síganos. Síganos, muchachos, por favor. Síganos, muchachos, 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 muchachos. Síganos. 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 Creo que lo último que necesitábamos vamos a dejar de funcionar. Creo que no tenemos pelapapas. No. Ay. Me acerqué mucho a la cámara sin darme cuco. Me voy otra vez. Buenos días por la mañana. ¿Cómo amanecieron? Espero. Y muy bien. Y hay que empezar el día con un muy, muy buen desayuno Uh, como que no me miro tan fea hoy Pero sí, hay que empezar con un muy, muy buen desayuno Así que vamos a preparar algo Al perrito ¡Hi! Dile sola, uy, dile sola a Beethoven Dile sola Uy, no me vais a quebrar la cámara, muchachos Lo que vamos a estar usando es El desayuno va a ser una papa Una papota bien grande Lo bueno que está grande para ajustar para las dos Y un huevo Un huevito Con tomate y un chile ¡Ay, muchachos! Sigue aquí el perro Entonces lo que vamos a hacer es pelar la papa Picarla, hacer el huevo, picar el tomate y el chile El chile El chile Y preparar nuestro desayuno Ya lavamos todo, ya lavamos el tomate Y la papa, pues la voy a... Ya que la pele, la voy a lavar y todo el show Para que... Sí, ya nos lavamos también las manitas Por si andan con el pendiente La papa bien picadita Y ahorita vamos a picar El tomate Y el chile Y vamos a poner a cocinar el huevito Bien picadito todo Qué rico voy a comer hoy Ya se me antojó Ya se me antojó ¿Sería? A mí se me hizo que fue mucho... Se me era muy rico Ya con salsita ¡Ay, no manches! Se me hizo agua la vocation Miren Huevito Con papas Con tomate Y chile Muy, muy rico Se preguntarán por qué tengo el vestido así No me juzguen Es porque hace una colorona aquí en México No se aguanta esta calor Y Jessica Vamos a preparar nuestra deliciosa comida de 25 pesos Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay, mamá! Me están mojando Como que se mira nubladito Miren, déjenles enseño Dejen, abro la ventana para que... Pero el primer paso de esto es lavarse las manos Así que, y es que a ver No solo con agua, muchachos Tienes que poner jabón Jabóncito El don y como ya se va a acabar Le tenemos que echar agua Para que rinda Para que rinda más, muchachos Sí, hay agua, Luzi Ay, Dios Entonces vamos a sacar el huevito Y vamos a picar el jamón El jamón ¿Qué más? ¿Qué más de chocolate? ¿Y tienes así? ¿Qué más está bien? ¿Sei aceite, verdad? Dejen, les aviso Este, el aceite y el agua No vienen incluidos con los 25 pesos Porque esas cosas sí las necesitamos Estas ya las tenemos en la casa Así que eso no cuenta Es muy sencillo Lo único que vamos a hacer es pelar Bueno, pelar Vamos a picar Un jamón Súper easy Súper Este, fácil No quiero ir a salir, no Entonces Sí, nomás Sí me dieron dos, ¿verdad? Pretty sure Me hubieran dado uno de más Que les costó Me dieron tres ¿Sí me dieron tres? Sí Estuvieron piedad de mí Dijeron, esta pobrecita No tiene comida No tiene comida la pobre No tiene dinero para Para pagar por más jamón Entonces me dieron uno de más Así nomás Pero Ok, los picados de un jamón Son súper sencillos No tienes que hacer algo muy acá Nomás picas en cuadritos Y listo Así que vamos a hacer Nomás Jamón Este tipo Uy, es bien poquito Nomás este Jamón Y un huevito A ver Cómo nos sale No le vamos a poner Poquito aceite No queremos ponerle Mucho aceite Así está bien Ay, ya nos creemos Chefs Vamos a cocinar los huevos Y ya nos creemos Muy chef Así le vamos a poner De aceite Es muy tímida La muchacha Muy, muy tímida ¿No te gustaron Mis picados de jamón? No Estuvieron feos Ok Ay, como quieran Nos lo vamos a comer No importa Estoy todo Así habla ya, mira Eh ¿Cómo les diría? Eh Ok Vamos a esperar A que se caliente A que se caliente Un poquito Yo soy este Zurda Así que Mucha gente Cuando me mira Meneando Me dice ¿Por qué meneas así? Pero es que porque soy zurda Entonces se mira Rauh Hacemos huevos Denle like Si quieren que hagamos Nuestro propio restaurante Like Con la chef Jessica Y la Y la ¿Cómo se dice? La La que La que da los órdenes ¿Cómo se llaman? La cajera No La cajera ¿Ya la apagaste? Ay Dios Se apagó solo Este la No sé cómo se dice Estas Nuestros platos Son de Popeyes Este Les mostramos Nuestra comida Nosotros lo vamos a compartir Porque somos dos Entonces Dos personas Estamos comiendo Con solo Veinticinco pesos Primero Iba a ser Solo yo Pero Ella también Quiso hacer Este challenge Este reto Así que Vamos a comer Nuestros huevitos Con Con jamón ¿No quieres? Yo pensé que sí querías Oh No quieres salsa Dices Oh Yo pensé que no querías huevo Ok Está rico ¿verdad? Huevo con jamón Está rico Está rico ¿Y luego con salsa? ¿Qué onda chavos Y chavas Se escucha raro Cuando digo eso Ay discúlpenme Me acabo de salir De bañar Y preguntarán ¿Qué es esto? Es para mis ojeras Porque las tengo muy feas Pero Bueno A mí me veo muy feas Sin maquillaje No se asusten Por favor Pero ya vamos A ir a cenar Y preparar Nuestra cena Del día Lo que voy a hacer Para cenar Va a ser Una torta De jamón Súper simple Yo siento que Las tortas en las noches Me gustan más No sé si a ustedes Les pasa lo mismo Como cuando hay bailes Siento que Siempre Siempre Es necesario Ir por una torta Y así ¿Qué crees? ¿No sirve la luz? No Yo no sabía Así que No se vayan a asustar Spooky Ay güey Me asustó el perro Voy a poner mi flash A ver si Así Para que podamos ver ¿Qué hace Alejandra Mora Para sus youtubers? Lo que hago Para ustedes Se los juro Que los amo Con todo mi corazón Son los mejores Yo tengo los mejores Yo tengo los mejores Suscriptores Y el que diga Al contrario Nos vamos a dar No te creas Ok Ahorita ya tenemos El pan bien tostadito Y aquí tenemos El jamón Que le vamos a poner Y el aceite Uno Dos Tres Con razón El chavo Siempre pide Unas tortas De jamón Porque están Buenísimas Se me olvidó Decirles Que gastamos En total Que viene siendo ¿Cuánto gastamos En la negrita Jessica? En la primera Como 11 o 13 pesos 13 13 Has de cuenta Gastamos 13 Y luego con un bolillo Salió a 3 pesos Entonces ahí fueron 16 pesos Todavía nos sobran Básicamente 9 pesos Para comida Así que yo creo Que ya en la nochecita O mañana Vamos y compramos Una nieve O no sé Algo para Para quitarnos Estas ganas Porque Ay no manches Que difícil es Comer con solo 25 pesos Diarios Y pues Para mí Si fue un reto Muy muy grande Bueno pues Chicos y chicas Espero y les haya gustado Este video No olviden Suscribirse a mi canal Al igual Comentar Compartir Darle like Y todo eso Y les quiero agradecer Por todito Todito el apoyo Que me brindan Y hasta la próxima Y ponte de pie Sacude el invierno Y aléjate De sombras difíciles De escapar Y me girasol Cuánto vas a tardar Hasta bailar bajo el sol